Bienvenidos a Cinema 22. Este es un espacio, este es nuestro primer programa y es un espacio donde vamos a conversar sobre cine, probablemente con algunas de las personas que más admiramos, que más queremos, que más hemos seguido su obra. Y para inaugurar, para abrir este programa, tenemos la presencia fantástica de un actor sin duda memorable, al cual han visto decenas de veces en montones de películas, como Solo con tu pareja, Cabeza de Vaca, Profundo Carmesí, El Callejón de los Milagros, Sama, no sé, un montón, un montón de películas, hasta Bardo, la película más reciente de Alejandro González Iñárritu, y él es, por supuesto, Daniel Jiménez Cacho, él es nuestro padrino y espero que disfruten muchísimo esta conversación. Daniel, muchas gracias. A ti, Roberto, me da mucho gusto y felicidades por este nuevo espacio. No, muchas gracias. Gracias por lo que haces para difundir nuestro cine. No, eres nuestro padrino, así que esperamos una bendición y un bolo padrino al final, generoso de tu parte. Querido, me gustaría arrancar muchísimo porque de pronto sé que intriga mucho a la gente que nos ve, ¿cómo se define una vocación? O sea, es decir, tú que venías del, estabas estudiando, en realidad física, es decir, venías de un campo que no tenía nada que ver, en realidad directamente con la creación escénica y de pronto tu vida da un giro y dices, quiero ser actor. ¿Es así? Sí, bueno, sí, a mí eso me pasó por, pues siempre supe que fue un diálogo que tuve yo con mi cuerpo, fue a partir de que siento que mi cuerpo reaccionó, despertó, que dije, esto es lo que tengo que hacer, como que tuve la sensación de que antes estaba así como apagado, como medio muerto, quizá, y fue como a través del teatro, clases de teatro, con José Luis Ibáñez que empecé a despertar y esa fue para mí la señal de aquí es donde tengo que estar, ¿no? Pero eso no fue, digamos, esa suerte como de epifanía o de revelación de la vocación, esas primeras clases en realidad eran como una posibilidad de abrirte como a otros campos, pero no necesariamente a dedicarte a eso, ¿o sí? Pues, no, es que sí, sí, porque en cuanto yo sentí que estaba renaciendo, dije, pues aquí es donde tengo que estar, o sea, aquí es donde está la vitalidad, la creatividad, aquí es donde estoy conectándome conmigo mismo, todo lo demás, pues no, no. Y además, aparte, la física me estaba costando, las matemáticas me estaban costando muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo. Hay un maestro fundamental en esta etapa de tu carrera quien citas siempre cuando hablas de este periodo formativo que sé que para ti es muy importante porque es un periodo además muy diverso con muchos maestros, con muchas experiencias en muchas escuelas, ¿no? Pero que sin duda Juan José Gurrola es de alguna manera como el gran mentor en esta primera etapa de tu carrera. Sí, yo creo que él fue el más importante en cuanto a la actuación y la técnica específica de la actuación, pero también Hugo Iriart fue un taller que tomamos de un año que concluyó con una puesta en escena de títeres, una tragedia griega, también con él aprendí mucho más sobre el acercamiento al arte, ¿no? Y para qué sirve y cómo relacionarte y qué herramienta social es el arte, ¿no? Eso aprendí mucho con él. Pero luego ya es que es curioso porque en ese taller al ladito estaba también trabajando Juan José dando sus clases, entonces yo me subía ahí a arreglar algo. Que era el Museo Carrillo Gil. En el Museo Carrillo Gil de nuestro hotelario, entonces yo por ahí podía ver. Y me acuerdo haber visto a Graciela Abran y a Mauricio Davison ahí en las clases y yo dije, ay, ay, este debe ser mi siguiente paso y pues ya fui con él y le pedí tomar clases y ahí arranqué. Con él él fue, sí, sin duda mi maestro más importante. Jesúsa Rodríguez, también la has visto y la has citado como una maestra importante. Sí. ¿Qué estabas haciendo con ella en ese momento? Con ella empecé a trabajar inmediatamente. Ella tenía su primer cabaret propio que se llamaba El Cuervo, en la plaza de La Conchita, un lugar chiquito que hoy ya es una casa. Y yo porque yo fui a verla y me impactó el show que estaba haciendo ahí. Era una cosa como muy personal de ella, de su proceso creativo y cómo se abría ahí, nos lo mostraba todo y yo quedé muy impactado. Y pues me acerqué, me acerqué por interés y me dijo, a ver, pues, arráncate, ¿no? Y aprendí mucho ahí de, a resolver, porque ella hacía los shows de una semana para la otra y conseguía un vestuario y tú consiguete esto y ella los escribía y, ¡fu! Eso fue una enseñanza muy buena de, órale, a darle, hay que sacar esto y ahí en la noche hay función y a ver cómo te las arreglas, ¿no? Y fuiste técnico también de ella un tiempo. Sí, luego ella cuando hizo esta obra tan exitosa que se llamó Donna Giovanni, que fue una versión de la ópera de Don Juan, Don Giovanni, con puras mujeres. Esa obra tuvo muchísimo éxito y giramos por toda Europa. Sí, y entonces ahí ella me invitó de buena onda, yo creo, porque yo estaba, me había ido a estudiar a Italia y estaba sufriendo económicamente mucho y entonces ella me dijo, pues, tú, hazte las luces. Y ya en la gira estuve haciendo la iluminación de la obra, así que pude conocer todos los teatros más increíbles de Europa, yo como técnico. Y luego Liliana Felipe decidió salirse y entonces Jesús me invitó, aunque yo fuera hombre, ¿no? Era el único hombre. Y bueno, en un momento me pegaba unas... Unas... Unos senos. Unos senos de látex, ¿no? Pero sí, fue una relación muy profunda, la que tuve muy creativa con Jesús A. Me intrigan mucho estos encuentros y pienso también en otro que creo que fue como definitivo en una etapa que es con Antonio Serrano, que contó a quien hiciste Sexo, Pudor y Lágrimas, bueno, no solamente, doble cara también, pero Sexo, Pudor y Lágrimas quizás es como una obra un poco parteaguas dentro del teatro mexicano, porque se presentaba en el Teatro del Galeón, que era un teatro de experimentación, ¿no? Había sido la sede del Centro de Experimentación Teatral y de pronto llega una obra que habla directamente como a una generación, a una clase social, a un público que abarrotaba esa sala. Sí, sí, eso nos fue muy bien. Yo creo que estábamos hablando con Antonio, fue una cosa como de comunicación de generación, de muchas inquietudes que teníamos todos, no solo él y yo, sino Alejandro Reyes, que en paz descanse, que es un actor que hubiera sido yo creo que el más grande, porque era de un talento y de una creatividad brutal. Bueno, ahí estábamos como hablando mucho de una generación y era un trabajo muy colaborativo, muy colaborativo. Ya habíamos hecho antes en los sótanos del Hotel de México que estaban abandonados, inundados, ahí hicimos una obra que se llamó Doble Cara y también nos fue muy bien, en fin, como que compartíamos muchas cosas, nos quedamos con muchas ganas de hacer otras, tantas. Teníamos mucho la inquietud de sacar el teatro del teatro, ¿no? Y hacer una obra en un autobús, esa idea la traíamos, luego yo la vi en Colombia esa idea, nos queríamos meter debajo de los puentes, como sacar el teatro de la comodidad de la butaca, en fin, ahí nos quedamos con muchas cosas por hacer. Daniel, y en estos mismos años comienzan tus primeras experiencias cinematográficas, que más, eres un actor que también generacionalmente es muy importante porque prácticamente todos tus primeros trabajos son con gente de tu edad. O sea, pienso en estos chavos que estaban estudiando cine como Memo Granillo, por ejemplo, que después se convertiría en un gran, gran fotógrafo, y después con la gente con la que empiezas a hacer películas como protagonista, como es el caso de Alfonso Cuarón, por ejemplo, Juan Carlos de Yaca, en fin, gente que era cercana generacionalmente a ti. Y eso también es muy curioso porque había esta idea del nuevo cine mexicano, del salinismo, pero que finalmente estaba impulsando como una nueva generación de gente delante y detrás de la cámara. Pues sí, yo creo que fue un momento de renacimiento, porque acuérdate que antes de eso había una crisis tremenda, el modelo estatal de producción estaba terminado, las salas no servían, todavía no había las salas nuevas como están hoy, los complejos. Entonces había el fantasma de que nadie iba a ver cine mexicano. Estaba la muestra y entonces cuando venía el cine mexicano nadie iba. Y entonces fue muy importante. La mujer de Benjamín, solo con tu pareja, como agua para chocolate, demostraron que sí, que el público quiere ver cine mexicano. Y eso todavía hay que decirlo porque de repente todavía parece que no. Los distribuidores piensan que solamente el hombre agaña y es lo único que vende. No es verdad. O sea, sí hay un público y grande que le interesa verse reflejado ahí y que necesita, ¿no? ¿Qué pasaba con todo ese bagaje actoral que tenías del teatro? Digamos, todas estas técnicas que habías en Italia, en México, con maestros además, sobre todo enfocados a una técnica no realista. O sea, ¿qué pasaba cuando llegaste al cine? ¿Hubo algo que explotó y que dijiste esto no se parece o sí se parece y puedo integrarlo? Pero fue como entender un poco la técnica, ¿no? Entender que la cámara puede leer tus pensamientos, que no tienes que estar gestualizando, que no tienes que invertir en toda la transmisión de energía con todo el cuerpo. Digamos, cosas técnicas, pero el corazón del oficio, digamos, que no cambió. Para mí siempre fue como un asunto como vivencial, ¿no? De que lo tienes que experimentar, lo tienes que vivir, tiene que ser verdadero, ¿no? Ya si es teatro o cine, pues es una cosa de ajustar, de ajustar. Como el volumen. El volumen, pero el principio para mí fue el mismo y no choqué. Esa fue mi lucha siempre y creo que, pues al paso de los años, estuvo bien fructífico, ¿no? En esos años, digamos, la primera película importante o grandota, digamos, de ese momento es Cabeza de Vaca. Quizás una de las películas más importantes para mí del cine mexicano contemporáneo. Ya tiene sus años, pero me parece que sigue siendo una película muy, muy relevante de Nicolás Echavarría. Sí. Ahí sé que tienes una serie de experiencias interesantísimas con tu compañero actor, que era el que se ha Cabeza de Vaca, que es Juan Diego. Sí. Digo, de entender, porque además tú me has dicho muchas veces que te gusta ir apropiándote de cosas que vas a encontrar en el camino, de trucos, de experiencias de otros. Cuéntanos un poco esta relación con Juan Diego. Bueno, no fue tan fácil esa relación, porque claro, él era como la estrella, ¿no? Entonces, pero yo creo que él no estaba en un gran momento, ¿no? Estaba pues muy encerrado en sí mismo y él era el protagonista y no aceptaba nada. Pero yo aprendí muchas cosas ahí de cuando eres joven, cómo tienes que lidiar con estrellas, ¿no? Eso es parte del entrenamiento, lidiar con una estrella es la figura central y no hay para dónde hacerse, porque es el protagonista. Entonces, si tú quieres… ¿Brillar más que el protagonista? Pues no, no va a poder ser. Entonces, entonces me le dediqué mucho a observarlo, ¿no? Claro, un actor ya muy experimentado, pues a observar sus técnicas, ¿no? Las cosas buenas y las cosas mañosas, ¿no? Porque también hay que decir que también empleaba técnicas para disminuirte, ¿no? Entonces, pues también hay que estar ahí atento, ¿no? Para poder salvarse. Pero sí, aprendí muchas cosas. Entonces, todas esas cosas me marcaron, ¿eh? Me marcaron y se volvieron así como experiencias… Híjole, pues se parecen a los traumas casi, o sea, como te marcan, ¿no? Te marcan. Luego con el tiempo tienes que decir, bueno, ya, calma. Eso fue en ese momento. Estamos ya en otro momento, ¿verdad? Dejemos de pasar y que vengan nuevas cosas. Pero así te vas formando ahí en la trinchera, ¿no? No, no es teoría, es ahí a… pues a chingalazos. Te vas formando, ¿no? Pues así, con esta última frase, vámonos a un corte. La iba a repetir, pero saben que no digo malas palabras, ni delante de mi padrino menos. Así que no le cambien. Seguimos platicando con Daniel Jiménez Cacho. Estamos de regreso en nuestro primer programa de Cinema 22, platicando con Daniel Jiménez Cacho. Y estábamos como en este primer momento formativo, justo antes de que él se volviera la estrella que soy. Estoy haciendo una pequeña ironía. Y a mí me encantaría, en estos primeros acercamientos a la cámara, que eso sí me intriga mucho, sé que te cruzaste con Julián Pastor. Es decir, a mí me encantan como estos cruces que has tenido en la vida porque, o sea, te has topado con gente memorable, digamos, para la historia del cine y del teatro contemporáneos. Cuéntame un poco de qué aprendiste ahí. Tuve mucha suerte, ¿no? Eso que hicimos con Julián y Arcelia, Arcelia Guerrero, eso fue creo que lo primeritito que yo hice. Y pues sí, él fue muy buen maestro, fundamentalmente para relajarme, ¿no? Porque yo estaba como, pero ¿cómo? ¿Y qué va a pasar? Y no entendía nada. Aparte, pues, todo este mundo, cuando vienes del teatro de que se corta una cosa y se va a pegar con otra y son puros pedacitos, todo eso es como muy difícil de entender al principio. Y bueno, gracias a él lo fui entendiendo, pero sobre todo no me hizo bolas de las técnicas y que este es el lente y tal, sino usted relájese, ¿no? Relájate y fluye. Ya él me iba guiando. Mira, ¿ves? Aquí, por ejemplo, eso es demasiado, no hace falta, ¿no? Aquí si estás de espaldas, pues sí puedes hacer algo para que tu espalda también nos diga algo, ¿no? Es que es entrar al cuadro, salir del cuadro, siempre hay que hacer algo para entrar, algo para salir, cosas así, ¿no? Pero sobre todo como, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y ya lo vas viendo y dices, ah, bueno, ahí vamos, ¿no? Que es importante, es importante como la seguridad, ¿no? Yo creo que él me dio bastante seguridad. Daniel, la experiencia es solo con tu pareja, que sin duda Tomás Tomás, que es el personaje que es ahí, pues es un personaje rompedor y que es una película que también, es una película importantísima porque otra vez, un poco como en el mismo caso de Sexo, Podría y Lágrimas, está hablándole a una generación, a una clase, a este público que decías hace rato que está volviendo al cine, esta clase media, que está volviendo al cine a ver películas donde se reconoce, donde puede espejearse. ¿Cómo fue la experiencia de ese primer cuadro, aunque además era su ópera prima? Pues también, como lo que platicábamos hace rato de Antonio Serrano, éramos compañeros, ¿no? De una misma generación. ¿Era su primer película? Sí. Ah, ¿ves? Era su primer película, entonces él no era... Y bueno, Lubezki no era Lubezki, sino era el fotógrafo de la película. Eso era muy divertido, eso fue todo muy divertido, de ocurrencias, y había como una, también una cosa colaborativa, muy importante, ¿no? Este, me gusta siempre contar que esa escena de los conitos que pone él, conitos de papel, y los pisa, eso por ejemplo, pues yo se lo robé a Jesús, a Rodríguez, ¿no? Y lo metimos ahí, o sea, había ese nivel de colaboración que lo hacía muy divertido y no estás pensando en qué va a quedar y la obra y entonces... La trascendencia. No, 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 era un gozo, era un gozo y yo pues seguía aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, ¿no? A usar el lenguaje cinematográfico como actor, ¿no? Entre ellos, con ellos. ¿Qué significa que sea tu primera película como protagonista? Y que sea la película que te coloque de alguna manera como en la memoria del espectador. Pues todo eso como que no tienes mucha conciencia, ¿no? Pero te lo hacían en la calle, pero te decían Tomás Tomás... A mí me impactó mucho que, sí, por ejemplo, en la calle y los taxistas, los taxistas se habían aprendido los diálogos, ¿no? Esos diálogos de Carlos Cuarón fueron en su momento muy queridos y se los aprendió la gente, ¿no? Y creo que era una película como... pues nueva en el sentido que no había películas de estas antes. Se consideraba eso como frívolo, ¿no? Había una tradición del cine social trascendente, rural, así, denso, ¿no? Y de repente esta comedia pues hasta fue juzgada por muchos como frívola, ¿no? Pero la verdad es que tuvo mucho que decirle a la gente y sobre todo también por el tema del SIDA, ¿no? En ese momento el SIDA era como patrimonio de los gays, era la tragedia de los gays y lo cual era un error, ¿no? Porque después nos dimos cuenta que era una tragedia colectiva y esta película ya lo trataba así, como esto es una tragedia de todos, ¿no? Pero todavía yo me acuerdo de críticas de cómo se metieron con esto que es nuestro. Pero, en fin, o sea, se generó mucha discusión, lo cual fue buenísimo. Y también, como decíamos hace rato, pues acudió la gente. O sea, colaboramos a tirar el mito de que la gente no quería ver cine mexicano. En el extremo de esas experiencias, o sea, de Cuarón y gente por el estilo, está Artur Ripstein, con quien te cruzas a mediados de los 90 para ser Profundo Carmesí, que sé que también es una película importantísima en tu carrera. Cuéntanos un poco de este proceso que supongo que no era lo gozoso que veías. No, conocemos a Artur y lo queremos mucho, además. Sí, no, fue muy importante, también fue un gran maestro. Me dio cuenta que estuve aprendiendo en la marcha, sobre la marcha con todos estos directores. Con Artur aprendí muchísimo y además fue una película que a mí me llevó hacia afuera, porque se estrenó en Francia, fuimos al Festival de Venecia, en fin. También le fue muy bien, trabajé con Marisa Paredes, que para mí era una actriz así que yo admiraba mucho. Pues fue muy importante también, otra vez como con Arturo, ir perfeccionando, ir perfeccionando el oficio, ir perfeccionando el oficio del lenguaje cinematográfico. Alguien con un rigor que a mí no me había tocado, ¿no? ¿Ni en el teatro? No. ¿No? Bueno, a lo mejor Juan José Gurrola, pero diferente, porque con Juan José Gurrola digamos que sí había rigor, pero un rigor para dejar que la vida y el caos de la vida entrara. Y con Arturo, no, con Arturo es un diseño de absolutamente todo y no hay accidentes bienvenidos, ¿me entiendes? Entonces todo está súper cuidado, los encuadres, por la manera en que él filma, ¿no? Todo tiene que ser, son planos muy largos, muchas veces todo se tiene que ensayar muy bien. En fin, una cosa de, también ahí me di cuenta cómo un director puede trabajar para los actores en el sentido de generar un espacio de concentración, de respeto, de cuidado. Porque en el cine tú ya sabes que hay tanta gente, todo el mundo está tratando de salir adelante y de sobrevivir y de repente pues pasan por encima, ¿no? Del silencio y de la concentración. Y con Arturo para él era importantísimo. Fue la primera vez que yo vi a alguien enfurecer porque alguien hablaba con nosotros, ¿no? No pueden hablar, ¿qué le dijiste? ¿Y por qué le dijiste eso? No se habla con ellos, se les deja concentrados en silencio. Pero eso me pareció de un respeto que después pues lo busco y lo añoro y lo procuro, ¿no? Me gusta tu idea como de concebir cada proyecto como parte de un proceso. O sea, es decir, como si no hubiera, como si las obras no estuvieran acabadas. O sea, como si la obra actor, digamos, de Jiménez Cacho, no estuviera acabada, sino como que fuera sumando a partir de la experiencia, digamos, como todo esto que va percibiendo y que se apropia o desecha, ¿no? Sí, es que eso me parece fascinante. Es un proceso, cada vez vas encontrando más cosas, ¿no? En este último trabajo con Alejandro Embardo, pues fue importantísimo para mí. Otra manera de trabajar completamente, ahora ya sin construir un personaje, sin diseñar nada, simplemente buscando estar presente y buscando que las cosas sucedan, dejar que sucedan. Que ya es muy diferente, o sea, que cuando yo empecé era a ver cómo camina el personaje y cómo respira y cómo va a reaccionar. Me contaste que en Cabeza de Vaca, por ejemplo, que eras un náufrago, fuiste a una isla, te quedaste tirado y sin comer. Toda la cosa vivencial, ¿no? Eso ya lo desechaste, por ejemplo, ¿no? No, es que también cada personaje requiere unas cosas y otras, ¿no? Pero nunca había hecho uno como este de Bardo, donde ya es lo más cercano a mí, ¿no? Que he hecho. Entonces, y me gustó, me gustó esa manera de trabajar. No va a ser tan fácil, o sea, no va a ser tan fácil repetirlo, porque no todos los personajes, pues no. Y las condiciones de producción también afectan, ¿no? Supongo. El tiempo que tienes para dedicarte a eso. Pero sí encontré una manera de trabajar de un margen de libertad increíble. Voy a tratar de seguir trabajando así, aunque el personaje no lo permita. Pero hay muchas cosas que encontré ahí, sobre todo de... Me interesa algo que está pasando ahí, que es como no actuar tanto. Define eso. Sí, no es que tú estás todo el rato en acción haciendo, sino que es como un hacer sin hacer. No sé si se entienda. Como permitir que suceda. O sea, sí tú estableces unas condiciones, pero luego tienes que dejar que todo lo demás pase a través de ti. Y lo que tienes alrededor y lo que no se ve, también las energías y las fuerzas pasen a través de ti. Y no todo por tu voluntad, ¿me entiendes? Es como un hacer sin hacer. Que es una cosa extraña que me está interesando ahora. Y que tiene que ver también un poco con esta relajación de la que hablabas hace rato. Totalmente. Como esto que te decía Pastor de fluye y... Usted relájese. Usted relájese y... Sí. O sea, como que vuelves otra vez a un punto inicial, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y me acuerdo también de las primeras lecciones que yo tuve cuando estuve viviendo en Italia. Tuve chance de tomar un taller también que fue muy importante, como de lo que se llamaba el método. Creo que todavía se sigue llamando así. Y ahí el maestro ponía el énfasis en la relajación. O sea, como lo central. A partir de que estás relajado, las cosas empiezan a fluir. Sí, pero ya no es tanto tú que estás como empujándolas y llevándolas. Sino que estás en un estado tal que las cosas aparecen. Y eso es mucho más lindo de ver. Porque es un proceso más orgánico, más natural. Que a ti mismo te puede sorprender. ¿Me entiendes? Pues con esa relajación cerramos este programa. Y queremos invitar a Daniel a que se quede en una siguiente misión. ¿Te quedas? Vamos. Para seguir conversando. Digo, ya nos apuntó Bardo. Él quiere hablar de Bardo. Así que vamos a hablar de Bardo en el próximo programa. Pues de verdad, no se lo pierdan. Esto es Cinema 22. Nos vemos la próxima semana. Este va a ser un programa sobre la relajación. No, este es un programa sobre cine. Vamos, me quedo aquí dos meses. Tú eres internacional, ¿no? Por eso eres tu invitado. Bueno, no se lo pierdan. ¿Qué le parece tan chistoso? No le creí nada. Pero bien, señor 22. ¡Muchas de…? Gracias. Gracias.